La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC, tu manera de ver las cosas. Diciembre siempre suena a verano. Ciertamente. Hoy, en el día de la publicidad en Argentina, viste que hay día de todo. Bueno, hoy es el día de la publicidad, además de Santa Bárbara. No sé hasta Santa Bárbara, me dijo alguna vez una vecina. Bueno, Santa Bárbara. Pocas bárbaras conocen. Pocas bárbaras. Tratando de pensar rápidamente. Pocas bárbaras. Puede ser. No hay tantas bárbaras. Bueno, nosotros no somos bárbaros en este caso, pero estamos aquí para contarles algunas de las noticias de la región, como siempre les decimos, humildemente, tratando de llevarles algo de información a sus hogares. Por ejemplo, Eduardo, ¿qué? Tomamos ruta y pasaremos por Wilray. Se viene la transición. En este caso, escucharemos la palabra de quien va a dejar los destinos de conducir, los destinos de la comuna de Wilray. Roberto Gianetti. Estará explicando que no se va a poner más gente, el plantel político se va a retirar todo por estos telegramos o estas cosas que llegaron en algún momento de la provincia, solicitando que no se nombre personal político en las diferentes comunas que van a recibir una transición. Por UGES también pasamos, y así la palabra de Juan Corciere, el vicepresidente de Mario Viola, que entre otras cosas van a seguir gobernando, repetirán el mandato, pero nos van a hablar de los controles que se están haciendo en UGES con el tema casco, con el tema caños de escape y motocicletas. Y en Venado, hablando también de cómo manejábamos de las campañas, estaremos escuchando la resolución a la que se ha llegado después de una campaña con concursos sobre el uso de casco y allí el director de tránsito nos estará contando porque participaron las escuelas. En el día de hoy, la palabra del secretario de Obras Públicas. Estamos hablando de Claudio Garciera. Entregábamos en el transcurso de la semana la de Marilín Zagnún, la concejal que pidió en la sesión del consejo cuál era el estado de la obra de la playa de camiones, una promesa de campaña de esta gestión. Hoy le va a responder precisamente Claudio Garciera. También vamos a tener lo que fue el agasajo, el reconocimiento a la Fundación Basali de parte del Intendente Leonel Maximino, que tomó la palabra, pero también lo hizo Mariana Rossi. En un momento muy especial, digamos, para todos los firmatenses, donde sabemos lo que significa Basali para la ciudad de Firmat, lo vamos a tener en el transcurso de nuestro programa. En el día de mañana va a haber una charla que está orientada fundamentalmente a empresarios, a gente que trabaja en el sector privado, pero también a gente que trabaja en el sector público, porque hay la posibilidad de una capacitación gratuita en distintas áreas. Mañana, 9.30, lo va a estar adelantando el secretario de producción de la ciudad de Firmat, el ingeniero Tenaglia. La presencia del otro ingeniero, pero este es agrónomo, Javier Tapela, para desarrollar su espacio en el día de hoy. Y quédese, porque hay una foto impresionante. No tenía conocimiento de que esto ocurriera, y sobre todo en nuestro país, en un campo, de Córdoba. Lo vamos a tener en el día de hoy. Y también el show de Gamusa para seguir difundiendo lo que fue el moto-encuentro en el fin de semana, con algunos datos, ya que ANPAP, de parte de su secretario de prensa, el señor Catulia, nos ha enviado a nuestro canal, así que lo vamos a estar difundiendo en el día de hoy. Esto y otras cosas más, por supuesto. Como siempre. ¿Arrancamos? Todo suyo. ¿Te parece bien? Y tiene que ver con este agasajo, este reconocimiento que hizo el Intendente Leon Maximino al trabajo que viene realizando la Fundación Basal. Para nosotros es un orgullo recibirlo, sinceramente, como Intendente de la Ciudad, en nombre de toda la ciudad. Estamos muy satisfechos y orgullosos por el trabajo y por la voz solidaria que día a día ustedes vienen llevando adelante nuestra ciudad en beneficio de la comunidad, como así también todo el trabajo comunitario que vienen llevando adelante para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. No solamente en lo que tiene que ver con el trabajo que vienen haciendo con nosotros, de forma conjunta a través del refugio municipal de perros, que ha sido un ejemplo a nivel nacional de cómo se deben, no solamente tratar en lo que respecta a la atención sanitaria y a la alimentación de los animales, las campañas de promoción que hacemos a través de las campañas de adopción, sino también, bueno, el modelo que desde el punto de vista de todo el trabajo que se hace también fuera de lo que es el refugio con la unidad móvil de esterilización quirúrgica, que también ha sido algo muy novedoso para toda la región, que no solamente es disfrutado por los vecinos de la ciudad en lo que respecta a la población canina y felina, sino también al trabajo gratuito que se lleva a cabo en toda la ciudad firmada, como así también en pueblos vecinos que nos fueron solicitados los servicios para poder también hacer una campaña de difusión en lo que respecta al tema de la esterilización de mascotas. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Pichón, Alfredo, Paola y todo el equipo que nos está acompañando, sumado también en este caso a la empresa Beltrán y Sanini Construcciones. Y bueno, decirles que sigamos trabajando juntos para, en este caso, bueno, enaltecer a todos los firmatenses y seguir, en este caso, promoviendo la articulación entre los públicos y los privados. Ya, bueno, le vamos a hacer la entrega de una placa en reconocimiento a la labor solidaria que la Fundación viene llevando adelante en beneficio de nuestra comunidad, como así también la entrega de un subsidio para que, bueno, para que la Fundación lo utilice para los fines de los cuales, bueno, fue creada. Por supuesto que también lo que te queremos decir Mariana es darte todo el apoyo de la municipalidad a través de nuestro equipo de trabajo y en este caso, bueno, corresponde a mí en representación de toda la ciudad, darte la fuerza necesaria para que todo tu equipo de trabajo también con el aporte de las instituciones y empresas de la ciudad sigan trabajando en esta labor. Porque no solamente lo de ustedes es hacer hincapié en lo educativo, en la salud, sino también están incursionando en otros rubros y eso nosotros como firmatenses nos llena de rubros. Bueno, la Fundación viene trabajando. Fundamentalmente, nosotros siempre ponemos el nombre de Fundación cuando hablamos del refugio de animales, un trabajo que está realizando con la municipalidad de firmar, mucho hincapié en lo que vienen haciendo permanentemente en el hospital de nuestra ciudad y otro de los temas que fueron trabajando ya con un apoyo desde un tiempo a esta parte la escuela número 1285 del barrio Centenario, entre otras actividades, tenía que ver con el comedor. Precisamente, Mariana, obviamente va a ser un agradecimiento, va a ser mención a este agasajo que hizo o reconocimiento de la municipalidad de firmat, pero también va a orientar como horizonte a futuro la terminación del comedor en la escuela del barrio Centenario. Esto nos da más fuerza aún para seguir trabajando y nosotros empezamos por el 2007, con el proyecto de la Fundación, un poco siguiendo el legado de mi abuelo y en memoria de él, quisimos darle forma a toda la ayuda que podíamos dar, desde la parte personal y desde la parte de la empresa. Y así surgió hacer la Fundación. Siempre digo que sin toda la comunidad, sin invitar a toda la comunidad es imposible porque solos es muy difícil hacer esto. Y uno por ahí ve por televisión las grandes fundaciones que van muchos artistas, que van, bueno, eso nosotros a lo mejor no tenemos esa magnitud, pero bueno, de a poco seguimos trabajando y sumando más gente, invitando cada vez más a la gente. Yo creo que el aporte sea en dinero, en cosas materiales o también con ideas, porque la gente que viene y nos tira alguna idea o algún proyecto que tenga, eso también es bueno. Yo sigo invitando siempre a toda la comunidad porque nosotros queremos hacer de esta fundación que cada vez sea más grande. Para nosotros es muy grato colaborar y apoyar a la municipalidad porque siempre también pienso que lo privado con el Estado debe estar unido. Hay momentos que no son fáciles, hay momentos, por supuesto, del país que siempre van a pasar, momentos más fáciles, más difíciles, pero nosotros no tenemos que fijar solamente en esos momentos. Tenemos que estar en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Y yo confío en mi país y confío que cada vez vamos a estar mejor. Tengo mucha fe en el 2014 y lo quiero arrancar con mucha confianza y con mucha fuerza y le quiero transmitir a todos que sigamos trabajando juntos, que vamos a lograr muchos objetivos. Y desde ya que, bueno, el subsidio que nos está dando la municipalidad va para el proyecto, creo que es uno de los proyectos más grandes que estamos tratando de lograr, que es para lograr hacer el comedor de la Escuela Roque Basali, que es un proyecto que nos llena de orgullo a todos y a toda nuestra comunidad también. Así que esto va destinado al pocito que estamos juntando para eso, que por supuesto no queremos poner tiempos, porque es muy difícil hoy poner tiempos. Es un proyecto grande para nosotros, pero totalmente realizable. Así que en unos años o en menos de un año o más de un año, no sabemos, vamos a estar inaugurándolo junto con Leonel. Muchas gracias y bueno, a seguir trabajando y a seguir juntando manos. Bueno, gracias. Nos vamos a meter en Wilray en este caso para escuchar la palabra del Presidente Comunal Roberto Gianetti, que le quedan pocos días para hacer una transición que tendrá en ese mismo sillón a Daniel Peralba. Uno de los temas claves es el personal político. Aquí Gianetti aclara, no se va a trasladar a nadie. En este caso, el que fue puesto políticamente terminará el mandato con el hombre del radicalismo. Yo creo que lo importante es que le vaya bien a Wilray y nosotros vamos a seguir apoyando todos los proyectos o manera de trabajar de esta gente que ingresa, siempre y cuando dentro de las cosas normales. Nosotros vamos a hacer una transición muy ordenada. Ya tuvimos reunión con Daniel. Daniel Peralba es el nuevo Presidente Comunal. Tuvimos una reunión con él. Le estuvimos dando más o menos unas explicaciones de cómo íbamos a dejar, cómo se iba a desarrollar la transición, explicándole que teníamos como primera medida, nosotros habíamos optado por ningún personal, ningún personal político se va a quedar incorporado a la comuna. Es decir, la Comisión Comunal, por supuesto. Yo como minoría, sí, Adrián, Julia, Benjamín, la Secretaria de Cultura, los jueces de falta, los que son personal contratado en el Centro de Cultura, también personal político contratado en el Centro de Cultura, además de la Secretaria, también deja las funciones. Es decir, no dejamos todos los lugares para que la nueva administración traiga a su gente y cómo corresponde. Cómo corresponde. En su momento a nosotros nos habían dejado personal político dentro de la comuna y lo tuvimos que despedir. Por eso nosotros optamos por la... Y conversado en buenos términos con Daniel, optamos por no dejar, inclusive, hasta la decisión política, ya la habíamos tomado y la habíamos publicitado, el director del Sanco también deja sus funciones porque yo creo que tiene que tener afinidad con el presidente comunal. Así que el presidente comunal se va a tener que hacer cargo de buscar un nombramiento de eso. En referencia al presidente del Sanco, en realidad el director del Sanco, tiene que ver con Fernando Córdoba, que es el actual vicepresidente de Gianetti, también ha elegido retirarse para liberar el camino y para que Daniel Peralva, bien digo, que asumirá en los próximos días, pueda designar el nuevo director del Sanco en Wilray. ¿Vamos a tener más? Sí, señor, y no he mentido. En este caso, uno de los temas que va a tener que continuar la nueva presidencia es el tema gas. ¿Por qué lo preguntamos? Porque tiene que ver con una obra que no se terminó al día de hoy, que se comenzó con la gestión Gianetti y que deberá culminar la gestión Peralva. Es un tema importante porque otra parte, la importante de la comunidad de Wilray, ustedes que viven en Wilray, lo saben, están necesitando que se termine esa conexión y que llegan todas esas instalaciones. Recuerdo en algún momento haber ido cuando se hizo el cruce, pero después de la desgracia que sufrió Rosario con el tema literal gas, muchas de las obras se vieron paralizadas. Les cuento, en el día de mañana, 5 de diciembre, nos envía desde el Facebook de Escritores Firmatenses, se va a proyectar la película Caos y el debate sobre adaptación cinematográfica que propone el taller literario. Pero, insisto, 5 de diciembre a las 21 horas, en la Biblioteca Popular nosotros. Así que, bueno, cumplimos con la difusión de esto. Y atención, vecinos del Carlos Casado, del barrio Sarmiento, con el tema facturación de cloacas, un tema que abordamos nosotros. Tuvimos la palabra del gerente de ASA, en la ciudad de Firmat, Diego Gatti, porque mañana va a haber una reunión en la vecinal del barrio Sarmiento. Esta reunión va a ser a las 20 horas, si no me equivoco. Y están invitando a todos los vecinos del barrio Carlos Casado a la reunión del día de mañana, donde van a estar, dicen, el Poder Ejecutivo de la Municipalidad para tratar precisamente este problema de la facturación. Así que, bueno, la comisión de la directiva de la vecinal del barrio Sarmiento nos envía la nota en nombre de Juan Pizet, y, bueno, invitando a todos los vecinos desde el momento y el espacio y el lugar para hacer el reclamo o clarificar la duda que ustedes tengan en relación a esta facturación de cloacas. Mañana a las 20 en la vecinal del barrio Sarmiento. Y tengo que agradecer a la gente de Óptica Ponce, que está en Buenos Aires 948. Tengo que agradecer en realidad y tengo que contarles a ustedes que es una alternativa y un muy buen lugar para poder conseguir primero tus anteojos recetados como me pasó a mí y también pensando en la moda primavera-verano en anteojos para sol. Esto como algunas de las cosas que vas a encontrar en Óptica Ponce en ese lugar que vos ves, en Buenos Aires 948 de la ciudad de Firmat. Y ese teléfono, hablás con Gualdemar, con la familia Ponce y seguramente va a salir un negocio real. Vamos a la pausa y después, ¿qué tenemos? Tenemos UGES para revisar cómo está el tránsito, los controles básicamente de parte de la comuna con jóvenes, con quienes andan en moto, todo un tema en la región. Es como que hay particularidades que se repiten. El ingeniero Javier Tapela para su espacio en el día de hoy con una foto imperdible y la palabra de Claudio Garciera respondiéndole a Marilín Sangún. En realidad es un pedido para todos los vecinos de saber cuál es el estado de situación de la playa de Campe. Ya volvemos. Mi nombre es Esteban Bogdanich y de hace 10 años junto a la comunidad de Chobet venimos llevando adelante un proyecto que tiene como único objetivo el desarrollo del pueblo con equidad. Por ello, adquirimos maquinarias y vehículos para mejorar los servicios. Apoyamos las instituciones intermedias como nunca antes se hizo. Hemos estado siempre al pie del cañón para ellos. Trabajamos para hacer de Chobet lo que es un pueblo que tiene todos los servicios públicos con espíritu líder que no vacilan a emprender grandes desafíos como el de organizar la fiesta popular más importante en la región la fiesta del arbolito. Cometimos mil errores es cierto pero todos los días trabajamos y escuchamos a nuestros vecinos para no volver a cometerlos. Ustedes lo saben mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos para que puedan desarrollarse para que puedan ser un poco más felices. En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta cuatro años. Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte. Toda la línea de calzados Chapatito Bebetón Gordito y Primeros Pasos Artículos de Perfumería Cherubel También para las mamás exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será. Podés pagar con Cabal Visa y Mastercard en tres cuotas sin interés. Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento. Carrusel Visitanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 Bis Firmat y encontrarás muchas cosas más. Elia Boutique de tela Diseños de alta costura 15 años Graduaciones Madrinas Novias Diferentes ocasiones Diseños a medida Excelente calidad en tela y confección Zapatos a medida También te ofrecemos prendas a medida Diferentes texturas y diseños de cueros Lugarini En Rosario lo encontrás en calle Presidente Roca 800 LIA Boutique Te esperan Corrientes 1198 03465 1543 4699 423 348 Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 156 314 156 69 611 Jorge Mencucci El poder de la limpieza El poder de la limpieza a tu alcance Mirar Tiene sentido Riel Americano Somos distribuidores directos desde hace más de 30 años Tenemos la solución para las ventanas de tu casa Llegate a Textil La Buenos Aires Te asesoramos Te asesoramos Roller Multistore Eclipse Paneles Cromática Cromática Tondos automatizados Textil La Buenos Aires Córdoba y Belgrano Telefono 423803 Firmat Fierrobec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93, kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Ya salió la sensación Bingo Firmat Venís, jugás, ganás y ayudás ¿Qué más? Bingo Firmat ¿Ya tenés el tuyo? Pedilo ¿Todavía no lo tenés? Búscalo Bingo Firmat La sensación Tarjeta APLA Saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat Que todos los meses brindan descuentos y beneficios exclusivos a sus asociados Comienzan las votaciones De presupuesto participativo Hay 36 proyectos para elegir La votación comienza el domingo 8 En el galpón del pueblo Venía a votar de 9 a 13 horas Y de 17 a 21 También el lunes 9 Martes 10 y Miércoles 11 de diciembre Una unidad de votación Recorrerá las tres regiones de la ciudad Y estará en distintas plazas Votá 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 Tu participación decide Municipalidad de Firmat Pensamos en todos Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Además disfrute del 20% De lunes a viernes en La Pichirica Tienda de diseño 10% de descuento todos los días En Isernogar Y Calzados Mariela Martes, miércoles y jueves 10% de descuento en Country Look Nueva tarjeta APLA Bueno Vamos a rectificarnos En relación a la reunión En Barrio Sarmiento Se convoca vecino a Barrio Sarmiento Y Carlos Casado Todo igual Mañana jueves 20 horas En el centro tradicionalista Posta de Juárez Que está en Alvear Y San Luis Ese es el lugar Centro tradicionalista Posta de Juárez En lugar El ámbito de convocatoria Donde va a estar presente el ejecutivo Y donde se va a tratar El tema de facturación de cloacas A todos los vecinos Que de alguna manera Le perjudicó esta situación Pueden ir ahí A de alguna manera Allanar el camino Las dudas Y poder alternar El día de mañana 20 horas En el centro tradicionalista Posta de Juárez Pido disculpas En Alvear y San Luis Me quedé enganchado Con una historia Con el presidente De la vecinal Que íbamos a ir A la vecinal Porque se está realizando Un trabajo ahí Bueno El esfuerzo de ellos Y bueno Por eso Equivoqué la información Pero la requerido Señor Javier Tapela Bienvenido ¿Cómo le va? ¿Estás cerca del campeonato San Lorenzo? Creo que lo más importante En el día de hoy ¿O no? No digo nada No dice nada Tiene miedo No, no, no No digo absolutamente nada Hay que esperar Hay que esperar Nunca tan cerca Te quiero decir Hace un año atrás Un año y medio Estaban peleando el descenso ¿O no? Por eso Se ha mejorado el club Está todo mejor Pero bueno Veremos qué pasa Bueno Vamos a hablar de qué Javier En el día de hoy Yo prometí una foto En la del cierre Para mí me encantó Eso para lo último Primero vamos a hablar Un poquito de algo Que cuando nosotros Salimos normalmente Al campo Algo que está acostumbrado O que vemos normalmente Algo que forma parte Del paisaje de nuestra zona Como es el alambrado Vamos a hablar un poco De la historia del alambrado En nuestro país La historia del alambrado En la Argentina Hay que ver que En la zona pampeana Primitivamente Había directamente zanjas Con eso se dividían Es más El zanjeador Era un oficio El que dividía los campos Hacía zanjas Con el zanjeador Y de esa forma Se dividían de una forma Y de otra Hasta donde llegaba Un establecimiento Y otro establecimiento Esto permitía Que la hacienda Imagínense En esta época Ven que no se ve alambrado Ni nada Se digamos Se mezclara Y había muchos problemas Entonces empezaron a pensar En hacer cercos vivos Antiguamente Con plantas espinosas Y embarañadas Como estamos viendo Más o menos ahí Y en la zona del norte La Argentina Las pircas de piedra Que es un término Que permitía separar Perfectamente Los campos Y más que todo Preparar corrales Donde la hacienda Se podía mantener Cerca Y de esa forma Digamos Trabajar con ella En 1845 Este señor Que vemos ahí Que era un hacendado De origen inglés Que se llamaba Newton Trajo al país El alambrado De Inglaterra Y alambró Primeramente Su campo En la zona De Chascomús En la provincia De Buenos Aires Este alambrado Era grueso De poco Manuable Y recién en 1865 El señor Francisco Halva Que era Digamos Un estanciero Que tenía su estancia Llamada Los Remedios En lo que es Actualmente El aeropuerto De Ezeiza Fue el primero Que alambró Íntegramente Su campo La invención Del alambre De Púa Que es lo que vemos En la parte de arriba De ahí De ese alambrado Que estamos viendo En el año 1874 En Estados Unidos Cambió todo Y a partir de así La Argentina Empezó a usar Cada vez más Los alambrados Y los trabajos Como hacienda Con este cepo Como estamos viendo Fue algo revolucionario Pues permitió Mejorar notablemente La ganadería Que de esa forma No se mezclaba Con la hacienda Normal O criolla Que había en la zona Y de esa forma Empezó a hacerse Las mejoras Apartar la hacienda Como se dice Y mejorar la ganadería Y también Por supuesto La introducción De la agricultura A fines del siglo pasado Para que la ganadería Que en un principio Se metía A donde estaban Haciendo agricultura Dejase De meterse En ese lugar Esto fue verdaderamente Revolucionario Vuelvo a repetir Es un poco La historia Del alambrado En la Argentina Muy por encima Y lo que nos permite Entre otras cosas Ver Esta es impresionante Una estancia Una estancia Como esta Que existe En la zona De General Levalle En la provincia De Córdoba Esto es una toma Aérea Es real No es una pintura No, no Esto es una toma Aérea Lo que hay cultivada Al costado De soja Ahí está la estancia Con distintas especies De más de 7000 especies De árboles De distintas Digamos Especies De árboles Forman parte Y está la entrada Se ve por la parte De Derecha de la pantalla Derecha de la pantalla Abajo Y la parte de atrás Toda la forma De la guitarra Verdaderamente Es un espectáculo ¿Y cómo es esta historia? ¿La podemos congelar Señor Héctor? Bueno, ya no Pero estaba bueno Para contar ¿No? Sí, aparentemente Es una historia de amor Entre el dueño De esta estancia Con una chica Bastante menor que él En el cual Tuvo una resistencia Bastante resistencia Familiar De la familia de él A estar con esta chica Esta chica Finalmente Él la conoce Cuando ella tenía 17 años Y fallece Cuando ella tenía 25 Y en honor a esta chica Un tipo que le gustaba Mucho el arte Y específicamente El arte Digamos Digamos Con la música Se reunió Con especialistas Para realizar Esta Esta forma De Con los árboles Y formó Esa forma De guitarra Que se ve desde el aire Solamente Cuando uno va por tierra No puede ver nada ¿Dónde está Esa guitarra? Esa estancia Que se llama la guitarra Está en General de Valle Provincia de Córdoba No es tan lejos De acá Hay que ir hasta Rufino Creo que son 260 kilómetros Y de Rufino Por ruta 7 Uno llega a General de Valle Pasando a la Bulalle Pasando a la Bulalle Y el pueblo que sigue General de Valle Me quedé encantado Estaría bueno Vamos a profundizar Que está muy bueno La verdad Un detalle Si lo quise traer Porque digamos Es algo Que sale de lo normal Que forma parte Un poco De la historia Esta que estamos hablando Del alambrado A partir de ahí Permitió también Que se realicen estancias Hay estancias muy lindas En toda En toda la Argentina Pero esta tiene Una particularidad Que es una estancia Hermosa Del punto de vista De la naturaleza De los árboles De la forma En que han sido puestos Con esa forma De guitarra Y casi Perfecto Perfecto Bueno te olvidaste De el bollero En el alambre A mi me pasó una vez Que fui a buscar una pelota Y me enganche Con el alambre Y me agarró el bollero No me olvido más De esa situación Bueno eso Un gran saludo A mi amigo Mario Que no me avisó Que tenía bollero Eso forma parte De la historia Más reciente Que es el bollero eléctrico Es verdad Eso ya es más moderno Digamos Nosotros hablamos De la historia Del alambrado Más antiguo Bueno Que le vaya bien El fin de semana Y ojalá pueda dar la vuelta Este fin de semana No se puede ser No puede ser Este fin de semana No No porque juega Lanús Por la copa Entonces nos pasaron Para el 15 de diciembre Ah está Atento Bueno Es verdad que el Ipi Quiere hacer a Lena De San Lorenzo Y sale en campeón O ya es de San Lorenzo No no ya es de San Lorenzo Muy bien Javier nos vemos La semana que viene Hasta la semana que viene En este caso Contarles En este caso Contarles Eso es lo que quería Decir Que a partir de mañana Esto está bueno Porque es bien reciente Se va a estar exhibiendo El padrón Desde mañana Y hasta el miércoles 11 En el hall municipal Digo el padrón Con la nómina De los docentes Aptos para participar Del sorteo De las 7 viviendas Primeras unidades Habitacionales Para docentes Construidas por el gobierno Provincial En lotes donados Por la municipalidad De Firmat Y realizadas en forma Conjunta Con el gremio docente De Anzafe Este jueves O sea mañana A partir de las 9 horas Personal de la dirección Provincial de vivienda De urbanismo Va a estar recepcionando En la municipalidad Denuncias E impugnaciones Que puedan surgir Con respecto A la mencionada No Y precisamente La situación De la playa De camiones Estamos en un 80% Prácticamente Con faltante De un 20% Hemos tenido La mala suerte Como a veces Se sabe Que a veces La lluvia Arruina muchas cosas En este caso Como hubo 4 meses de seca Digamos Para hacer El compactamiento Del suelo Hubo que usar Mucho riego Mucho riego Y no era suficiente Eso Gracias a Dios Vino esta lluvia De 100 milímetros Donde se pudo Compactar Muchísimo mejor El suelo Y hoy ya tenemos Prácticamente El suelo terminado Y estamos a la espera De 20 camiones Más de piedra Para ya finalizar Totalmente La playa O sea que estamos Prácticamente Calculamos Que yo estoy Hablando con el intendente De A fin de año Tenerla Totalmente Terminada O sea que ya después Se podría dar Utilización Eso Totalmente Nosotros estamos Más que apurados Nosotros Como gobierno Municipal Por todas las cuestiones Que pasan Dentro de la ciudad Con los vehículos Pesados Donde Se hacen Pavimentos nuevos Donde realmente No tienen Donde dejarlo Y bueno El apuro del municipio Es poder terminar Lo antes posible La playa Así que calculamos Que nosotros Que antes de fin de año Eso va a estar resuelto Yo justamente Tengo una reunión Como ustedes saben Esto es Una mesa de tres patas Donde está la municipalidad Está AFA Y el centro del camionero Hoy Después de esta reunión De ustedes Yo me voy a hablar Con la gente Del centro del camionero Que bueno Para ya Tomar la decisión De traer Los 20 camiones Que faltan Para ya Complementar la obra Es una obra Que está terciarizada La está manejando La empresa Cambray Yo estoy hablando Con el representante De la empresa En 48 horas Una vez que tengamos Toda la piedra En 48 horas Estaría todo terminado Así que Vamos a dar un plazo Prácticamente Hasta fin de año Pero a fin de año Ya va a estar Para poder usar la misma ¿Y cómo lo van a instrumentar después? Bueno Eso lo están manejando Desde el gobierno Lo está manejando El secretario de finanzas Juntamente con la gente Del centro del camionero Ahí están viendo Cómo se va a manejar Toda la logística Así que Eso es un tema Que bueno Que ya Una vez que esté eso Va a ser mucho más fácil Ponerlo en práctica Y ponerlo en marcha ¿Hay una capacidad De esa playa Estimable? Nosotros tenemos ahí Eso son Casi una hectárea O sea que Calculamos que Para todos los camiones Firmados Va a estar Prácticamente bien Vamos a poder alojar Todos los camiones Firmados Y seguramente Algún camión Que venga allá afuera Que también Que esté Pernotando dentro De la ciudad También va a tener Que ser derivado ahí Y bueno Y hacerle espera ahí ¿No? Bueno Ahí está la palabra De Claudio Garciera Me olvidé De presentarla La había adelantado En relación A lo que planteaba Marilín Zagnón En la Sesión del consejo En un pedido de informe De cuál es la situación De la playa de camiones Una promesa de campaña Bueno Aquí Garciera Comenta Que en un 80% Está terminado Resta un 20% Y que para fin de diciembre O sea para fin de año Va a estar terminada La playa de camiones Es una fuerte Digamos Opinión en realidad O nota En el sentido De que está prometiendo Ya la obra Para el fin de año Así que Sobre esa fecha Sobre esos días Se va a estar terminando La playa de camiones Y mañana La nota La más extensa Vamos a estar poniendo En el aire Porque también Había una queja De Marilín Zagnón En relación a que Hay mucha circulación De tránsito pesado A partir de que Falta la playa de camiones Que inciden En la carpeta asfáltica En las distintas calles De la ciudad de firma Le va a responder mañana Le va a hacer mención A 10 nuevas cuadras Que se están pavimentando De hecho estuvimos Junto a Nicolás En el día de hoy En una de ellas Que es San Luis Entre Alverdi Y Alvear Que se tuvo Que fue una de las primeras De las 10 Que se está pavimentando En el día de hoy Y en los próximos días En la ciudad de firma Vamos a seguir Con el tema tránsito Pero en este caso En este caso Bajo otra óptica Tiene que ver con UGES Y específicamente El control de tránsito Entre Bueno El poder Que está establecido Que es la comuna A través de sus Inspectores Y nosotros Los ciudadanos En este caso Cómo nos controlamos Cómo estamos acatando Las órdenes Yo me pongo en ese lugar También de motociclista Imagino la comunidad de UGES Y también Van a ver en el INSER Una imagen Bueno Donde hay que seguir Reflexionando Todavía no está Todo el mundo Con el tema Casco de nubes Pero van agudizando Este tema Y van tratando De controlar Sí, bueno Estamos trabajando bien Incorporamos Un inspector nuevo Conjuntamente Con la patrulla urbana Estamos trabajando Y junto con la policía También Se está trabajando Muy bien Prácticamente Se han terminado Los escapes Ruidosos Digamos Contaminación Digamos De ruido Sí Era una problemática Terrible Todos los vecinos Realmente O sea Continuamente Nos llegaban Quejas Y la verdad Es que nosotros Lo vemos a diario Y bueno Eso se fue solucionando Nos quedan Cinco o seis Chicos rebeldes Que bueno Se sabe Que es normal Después lo terminan Entendiendo Y Pero Se está comportando La verdad Que el tránsito Los domingos Lo hemos Empezado a acomodar Bastante Y se hicieron Un par de operativos Con Conjuntamente Con Con policía De De Melincue Que vinieron a dar Una mano Y Se está acomodando Hay mucha gente Que está Empezando a usar El casco Vamos Vamos pidiendo Progresivamente La documentación Seguro Patente Lo queremos hacer Con continuidad Pero Progresivamente Y no Y no fallar ¿No es cierto? Empezar a A concientizar Y educar Para Que en un corto plazo Todos andemos Como corresponde Uno supone Que asegurarán Mejores controles También Y mayor cantidad Ahora en verano Porque se utiliza Mucho más la moto Y los chicos de noche Con tiempo libre Andan mucho Exacto Si Es una problemática Principalmente En esta época Y bueno Sábado y domingo Que por ahí También vienen Los jóvenes Que viven afuera Los estudiantes Todos que se juntan Bueno Tratamos de coordinarlo Y a la noche Tenemos la patrulla urbana Continuamente recorriendo Para trabajar En conjunto Con la policía Todos los controles Son necesarios Todas las decisiones Y en este caso Las que contaba Garcieri En cualquier lugar De la región Son más que importantes Y está lo otro Que también En cualquier lugar De la región Debemos tomar conciencia Nosotros mismos De cómo nos cuidamos Qué lugar Le damos al otro Y al que llegamos atrás Y a veces Evidentemente Yo que transito en moto Y en filmá Vemos cada cosa Realmente asombrosa De llevar chicos Hasta pasar en rojo Como si nada A las 7 y media De la mañana O 8 Porque parece que es temprano Atención porque En el día de mañana Obviamente cumpliendo La ley orgánica De municipalidades Y también El reglamento interno Del cuerpo Hablamos del consejo Se va a realizar La sesión preparatoria De la asunción De los nuevos concejales O sea Estarán Quienes van a quedar En este caso Marilín Sagnún Franco Estampone Gabriel Gribarello Y quienes van a asumir Serán los nuevos concejales Danilo Garciera Marta Ripoll Y también Raúl Quevedo Esto va a ser mañana Sesión preparatoria A las 10 horas En el consejo municipal En el día de hoy En el ámbito De la provincia La capital de la provincia En realidad Recibieron el diploma Que ya los habilita A ser concejales Lo que ya tradicionalmente Se hace En el día de mañana Se va a realizar Como punto 1 El estudio de diplomas De los concejales electos Fijar días y horarios De reunión En el consejo municipal Fijar día y hora En la que jurarán Los concejales electos Determinar fórmulas De juramento De los concejales electos Electos, perdón Se pasa a cuarto intermedio Según lo designado En el punto 4 Del presente orden del día Juramento de los concejales electos De elección de las autoridades Del consejo municipal Por el término De un año Atención porque La sesión preparatoria Entonces en el día De mañana Jueves A las 10 horas Y también ya Eduardo Me decías que tenés Información sobre algunas localidades Después de la pausa Le damos localidades Donde ya están Las fechas agendadas Y los horarios Para las asunciones Y en este caso Los cambios De presidentes comunales Sabemos que en varios Va a haber repeticiones Bueno y después ¿Qué tenemos? Y después tenemos Para repasar el tema gas Recordamos que Es una de las obras Más importantes Que tiene Will Ray Roberto Gianetti Estará hablando ¿Por qué? ¿Y por qué le preguntamos? Porque tiene que ver Con que dejaron ahora Que se comenzó a hacer Y que la tendrá que tomar El nuevo presidente comunal Daniel Peralo Que de otras cosas También nos confirmó El horario hoy día De Asunción A la pausa nos vamos Ya regresamos Con TDC Noticias Estamos en vivo Vení a Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada Línea de repuestos Y accesorios para tu moto Y el más completo Stock en indumentaria Para disfrutar de tu moto Parabrisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa línea En cascos De las más importantes Marcas mundiales Como Shoel AGV Arai Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico Para todos los modelos Contamos con las herramientas Más modernas Para el tratamiento De tu moto Tu moto Y todo lo que vos necesitan Lo encontrás en Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Tuamoto Firmat Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer sus necesidades Y brindarle la mejor atención personalizada Taxaciones Alquileres y administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos en Rosario Con amplia financiación en pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los esperamos en Santa Fe 1640 Telefono Telefono 03465 1566 0461 Firmat Modernizá tu living cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465 154 1773 Carreras Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones El mejor show de tango en Melingüe Casino & Resort Néstor Rolán Un referente de nuestra música Domingo 8 de diciembre a las 20 Melingüe Casino & Resort AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Boff Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctrica y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422-422 420-201 Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Gribarelo Equipamientos Máquinas y muebles para oficinas Fotocopiadoras Minolta y Brother Distribuidores de resmas de papel Y reconocidas marcas en artículos de librería Avenida Santa Fe 1119 Firmat Teléfono 03465 424-022 Visítenos en Facebook Gribarelo Equipamientos Comienzan las votaciones De presupuesto participativo Hay 36 proyectos para elegir La votación comienza el domingo 8 En el galpón del pueblo Venir a votar de 9 a 13 horas Y de 17 a 21 También el lunes 9 Martes 10 y Miércoles 11 de diciembre Una unidad de votación Recorrerá las tres regiones de la ciudad Y estará en distintas plazas Votá 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 Tu participación decide Municipalidad de Firmat Pensamos en todos Continuidad de nuestro TDC Noticias En el día de mañana Va a haber una reunión importante En relación a la posibilidad De capacitar a personal Del ámbito privado Empresarios por ejemplo Y también a los que trabajan En el ámbito público ¿De qué se trata? Nosotros estuvimos hablando Con el secretario de la producción Rubén Tenay Mañana a las 9.30 horas Aquí en la sala mayor Del Centro Cultural Norberto Lupi Vamos a recibir la visita Del señor Dirk Lame Que es un funcionario alemán Que pertenece Al servicio El servicio de Experto Senior El servicio de Experto Senior Es una fundación Alemana Para cooperación internacional Esta fundación Es el producto De una articulación Público-privada Entre la Confederación De Cámaras De Industria y Comercio Alemana Y del Ministerio De Cooperación Y Desarrollo Del Gobierno Alemán ¿Orientado a quién? Esto va orientado A empresas De cualquier tipo Ya sea servicios Comerciales Agrícolas ganaderas Productoras de alimentos O sea a cualquier tipo De empresas Aparte a fundaciones O sea todo tipo De ONG Entidades educativas Universidades Escuelas secundarias Y presta servicios De capacitación Y armado de proyectos Para mejoras De performance De las distintas instituciones Con la ayuda De expertos O sea Profesionales alemanes Son profesionales Que han cumplido Un ciclo muy importante En la vida laboral Dentro de Alemania Son personas Que superan Los 60 años Y pertenecen A grandes empresas Alemanas Lufthansa Bayer Volkswagen BMW O sea todas las principales Empresas Y asesoran En más de 120 Ítems distintos O sea hay Desde temas De agricultura Temas de educación Salud Medio ambiente Administración pública O sea Estos servicios Hasta pueden Contratar municipios O entidades Gubernamentales O sea Es un amplio espectro De especialidades Lo cual Esta fundación Nos permitiría Poder traer Bajo ciertos requisitos Y cumpliendo Con algún tipo De presentación De proyecto Un servicio Prácticamente Subvencionado Por el gobierno alemán Y en este caso Pueden participar De toda la región Ustedes ya hicieron La convocatoria Todavía está abierto Sí, nosotros hicimos Una convocatoria Bastante amplia A toda la región De alrededor de 60 kilómetros Alrededor Donde hemos convocado Centros comerciales Centros industriales Cámaras ONG La Universidad Tecnológica Venado Tuerto Escuelas secundarias De la región O sea que la invitación Fue muy amplia En la convocatoria Ahora Si bien También está abierta A cualquier persona Que le interese El tema No hay ningún tipo De problema Lo vamos a O sea Está abierta Para aquellas personas Que le interese La posibilidad De escuchar Una herramienta Que podemos poner A disposición De la región Que bueno Que es interesante Para el desarrollo De instituciones Y tiene que ver Con la cultura Con la educación Con la salud Con el medio ambiente Con la industria Esto va a ser mañana Insisto Y es para toda la región No nos vamos a Conscribir En el ámbito De la ciudad 9.30 En el centro cultural Norberto Lupi En Corrientes Y San Martín De la ciudad de Firmá Para usted que es de la región Si bien se han cursado Todas las invitaciones Aquel que no le llegó Aquel que se interioriza O le interesa Este tema Mañana lo puede hacer 9.30 Sin realmente A tener en cuenta Lo que va a pasar En la ciudad Volvemos a Willer Y le decíamos Que además De la transición Una de las preguntas Tiene que ver Con qué pasará Con la obra de gas Cómo culminará Y en qué estado queda Teniendo en cuenta Que se va a finalizar El mandato de Gianetti Pero Alba Va a estar asumiendo Y deberá continuar Esa obra tan importante Que necesita Esa localidad Respecto a los desgaz Que lo estuvimos también Conversando con Daniel Este La posibilidad De enganchar Este Ahora O enganchar Este O dejárselo Este Nosotros habíamos firmado Un convenio Para Con litoral gas Para Este Enganchar la calle Dufi La calle Dufi Pero Este Con En conversación Con Daniel Este Levant Levantamos Ese convenio No lo Lo anulamos Cosa de que Tenga la libertad De El Trabajar Y accionar Sobre Sobre el gobierno Nacional Que ellos Tienen llegada Son frente para la victoria Así que tienen llegada Este Por la posibilidad O del gasoducto Que está en trámite Que la verdad Que está bastante avanzado O La ampliación De la planta Para tener más Para tener posibilidades A más enganche En el barrio Pueblo Nuevo En lo que respecta A este barrio No hay problema Por los enganches Entonces Esas gestiones Para no entorpecer Y firmar un convenio Que por ahí No es conveniente Para su óptica Se lo dejamos Levantamos el convenio Se lo dejamos Para la libre disponibilidad De él Realmente Espero que Que el gobierno Que entre Le vaya bien Porque acá Nos vamos a beneficiar Todos los Todos los Vilreenses Y nosotros Como minoría Vamos a estar Apoyando Cada una De las acciones Una última No se van a alejar De la política Y seguramente Irán a internas Con Supongo yo No Vos sabés Que quien está Más de 30 años En política Es difícil Alejarse Es imposible Diría No seremos candidatos Pero alejarnos De la política No Nos vamos a dedicar A la política Partidaria También Así que Así que No hemos hablado Absolutamente Nada De la renovación Del comité Todavía no están No sabemos Las fechas Las fechas De Renovación De autoridad Del comité Pero para eso Estamos Estamos conversando Ya que no estamos En la comuna Vamos a estar Trabajando a nivel Partidario Con la gente Del comité Con la gente De Ir Y por los posibles Candidatos Para dentro de dos años Vamos a pasar A Venado Tuerto Para recoger testimonio De una muy buena campaña Que tiene que ver Con el uso del casco Y en este caso Destinada A los chicos De séptimo grado De las diferentes escuelas De esa gran ciudad Primero La palabra De Daniel Vilaraude Que es el director De tránsito De Nado Tuerto Lo otro es Refrescar En segundo término Que cambiaron La lógica De los premios Se habían puesto Tres premios Y ahora Teniendo en cuenta Las expectativas Y lo bueno De esta campaña Quienes dan los premios Que es el municipio Junto con la gente De la inspección vehicular Pusieron cinco Computadoras Como premio Debido a que Estamos mostrando Los resultados De los Trabajos ganadores Del tercer concurso De seguridad vial En este caso El concurso Usar la cabeza Usa casco En esto Hubo una participación De 26 trabajos De varias escuelas De nuestra ciudad Y los que Trabajos que han sido elegidos Son los que estamos Viendo acá Sobre la mesa En esto En la elección Participó la gente De dirección de cultura Dirección de ecuación Dirección de tránsito Y la gente De la verificación Técnica vehicular Venado Tuerto Que es la que Siempre está colaborando Con nosotros En todo lo que es La parte de seguridad vial Y de concursos viales En esto Bueno Los Trabajos ganadores Son La escuela 1191 Los pibes del Juampi El grupo Nauj De la escuela 497 Las chicas superpoderosas De cultura inglesa Planet De la escuela 497 Y aliadas De la escuela 1189 Debido al nivel Bueno Hablamos con la gente De verificación técnica Habíamos establecido Que iban a darse Premios A los primeros Tres trabajos Gracias A la muy buena Presuposición De la gente De la verificación Se van a agregar Dos premios más Entonces van a ser Cinco computadoras Y los equipos necesarios Para darle a los niños Que han trabajado Un buen aliciente De todas maneras Hay dos escuelas Que también Participaron Y que por No Enviaron una buena cantidad De trabajos Y bueno No fueron elegidos También la escuela Va a ser Va a tener un premio estímulo Que son la escuela 496 Y la escuela 1325 Nosotros Bueno Estamos presentando Hoy los trabajos La entrega De los premios Va a ser seguramente El miércoles O jueves La semana que viene Vamos a estar convocando A cada uno De los grupos ganadores Y representantes De las dos escuelas ¿Un tribunal Que valió los trabajos? ¿Cómo fue la selección? Sí, bueno Trabajó personal De la dirección De cultura Personal De la dirección De educación Al mando De sus directoras Griselda Baccarini Y Viviana Pieli Estuvo gente De educación Vial Conmigo En tránsito Y bueno Raúl También trabajando Como la gente De representante De la verificación Técnica Vehicular Una buena idea Veíamos los dibujos De los chicos Esta idea también De replantear En función De lo que ha sucedido Y premiar Con dos computadoras más Como siempre En todos lados Tratando de concientizar Y siempre Las nuevas generaciones Los chicos más chicos Parece que nos pueden Eleccionar a nosotros Dos actividades El sábado 7 Lo que va a ser La feria popular En el barrio En la patria La plaza Manuel De Belgrano Más precisamente A las 16 horas Esta feria popular Tendrá artesanías Más arte Además de bandas En vivo Fútbol infantil Exhibición de taekwondo Diversas expresiones Culturales Entre otras propuestas Para toda la familia Está organizado Por la vecinal El barrio La patria Y oficiado Por la municipalidad De firmar Y el domingo 8 La banda A las 20 horas En la plaza Rivadavia Con entrada Libre y gratuita Con servicio De bufes Organizado por los padres Que están colaborando En la comisión De la banda Así que dos actividades A tener en cuenta Una en el barrio La patria A las 4 de la tarde El sábado La otra el domingo En la plaza Rivadavia ¿Vamos a la pausa? Pausa ¿Y qué tenemos? Tenemos el show de Gamusa Que festejó su cumpleaños En la ciudad de Firmate El día sábado En ocasión del motoencuentro Y algunos detalles Que nos han enviado De la Secretaría de Prensa Que encabeza acá Ya volve El día sábado El día sábado Boutique de tela Diseños de alta costura 15 años Graduaciones Madrinas Novias Diferentes ocasiones Diseños a medida Excelente calidad en tela y confección Zapatos a medida También te ofrecemos Prendas a medida Diferentes texturas Y diseños de cueros Lugarini En Rosario Lo encontrás en calle Presidente Roca 815 LIA Boutique Te espera en corrientes 1198 03465 1543 4699 423 348 Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Comprando con nuestras tarjetas de crédito Sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas Y si financiás tus compras Tenés las tasas más bajas Y así Te ayudamos a que sea más fácil Alcanzar todo lo que querés Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conocelos todos En cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Fierromec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Gribarelo equipamientos Máquinas y muebles para oficinas Fotocopiadoras Fotocopiadoras Minolta y Brother Distribuidores de resmas de papel Y reconocidas marcas en artículos de librería Avenida Santa Fe 1119 Firmat Teléfono 03465 424 022 Visítenos en Facebook Gribarelo equipamientos Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo En Textil La Buenos Aires Seguimos siendo líderes en confección de cortinas tradicionales Amplio surtido en telas Barrales Rieles Y accesorios de cortina Acercate a Textil La Buenos Aires Córdoba y Belgrano Teléfono 423803 Firmat Mef Un negocio con más de 25 años de trayectoria Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria Mef es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona Con una amplia variedad de productos y marcas En su amplio local podés encontrar Veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED Materiales eléctricos Firmat Avenida Cincuentenario y Ruta 33 Teléfono 03465 423 829 Vení a Tuamoto y hacé la tuya Y proponernos la forma de pago de la moto que te gusta Tomamos tu usada Tuamoto Avenida Rivadavia 1476 Firmat Con la tecnología más avanzada y a la vanguardia de la medicina Panorámica digital directa Radiografía digital convencional directa Ecógrafo 3D y 4D Densitómetro Mamógrafo digital Tomógrafo helicoidal Tomógrafo helicoidal 100 imágenes Enfirmat al servicio de la región Carlos 12 1115 Y Aldear 1140 Teléfono 03 465 421 777 Y 421 441 100 www.cienimágenes.com.ar www.cienimágenes.com.ar Bien, pasada, qué planito me metiste, espectacular Walter, querido amigo Pasadas las 10 de la noche estamos en vivo por TDC Noticias Lo voy a integrar a mi compañero Eduardo Bigotti Para que me comente como tema de las asunciones Puede ver, casi me asusté Claro, una foto carnel Quiero imaginar en la casa lo que había dicho Muy bien, para que no se asusten Estamos acá los dos Le contamos las asunciones que se darán Porque en algunos lugares va a haber cambio de mando Y en este caso, Daniel Peralba Que por el Frente para la Victoria Va a asumir en Wilray Próximo martes A las 20 es el acto Pero ya a las 8 estará en las oficinas trabajando En Bombal, Carlos Gaby Que será también alguien que asuma Por el Frente para la Victoria A las 20 del martes también Será el acto de asunción Y por supuesto estamos invitando a todas las comunidades En Chañar, Matías Diciara Hombre del Frente Progresista Cívico Social Que va a gobernar los destinos de Chañar A las 11 de la mañana será el acto allí Y en Cáferata Que Daniel Gaby dejará la presidencia comunal Ya nos han comunicado Que el martes a las 20 será el acto Bueno, me ha llegado la información De la gente de la organización del Motoencuentro En relación a, bueno, algún balance que ha hecho De lo que fue este último, décimo quinto Motoencuentro en la ciudad de Filma Por ejemplo La agrupación más numerosa Atención porque es de la región Ah, bien Escuché este nombre Los pelos como flecha Son los míos Los míos son así, estricamente Lo poco que me queda a mí también Motero más lejano Héctor Capdevila De la agrupación Los Pink Mariposa De Chaco Hay que llamarse Los Pink Mariposa Hay que bancarte Y en Chaco El primero en llegar Pitu de Pergamino Miguel Baroni La mejor bandera Oriundos De Arrecife Mirá de dónde vinieron Y atención El motero de mayor edad Lo vamos a tener mañana Aquí en nuestro noticiero Porque le hicimos una nota Se trata de Víctor Ruffinetti De la agrupación Moteros Bohemios De San Nicolás Que tiene 79 años Tomá para Víctor Y llegó ya el viernes Ya estaba en la ciudad de Filma Mañana es una nota realmente para Lo bueno son los días Como acompañaron Sí, además 1.200 Alrededor de 1.000 moteros 1.000 motos Más de 1.200 personas Pasaron el fin de semana En la ciudad de Filma Muchísimo Muchísimo Está bueno defender esto Que hacen los muchachos de Anfacu Mucha gente que los destapó Sobre todo porque El tema del mercado interno Son días donde Para nuestra ciudad Significa el comercio Los bares Venden más Bueno Imágenes Si quieren con audio original De lo que fue La presentación de Gamusa Que de alguna manera Fue el espectáculo central De el 15º Moto Encuentro Como dice el título Celebró su cumpleaños En su ciudad Así que Firmatense El que recorre el país Con este laburo Y que mostró Todas sus habilidades En la calle Rivadavia En la avenida Rivadavia Frente a Tuamoto Que fue sponsor oficial Del Moto Encuentro Así que Nos quedamos con el audio Y bueno Asústense si quieren De todo lo que puede hacer Gamusa Arriba de la moto Traten de no imitarlo No, no Acá hay entrenamiento Hay trabajo Obviamente Fijate acá Esta ciudad miedo Así te quedan los zapatos Como los que tengo yo Agujeritos Bueno Gamusa Lo disfruta Yo me quedo María Rosa María Rosa María Rosa María Rosa María Rosa La voluntaria Se va poniendo Hilo Ya está bajando El suelo de Rivadavia Para subirse En la moto Con la morsa Todas estas son voluntarias Todas ustedes Fuerte el aplauso Gracias querido La gente del ángel El piloto También ¿Fue piloto? Adelante El piloto Camila y Celeste Señores señores Dejemos allí La vía de escape Melesarpil En Corrientes Que comemos todos Los recaudos Para que esto sea Una verdadera fiesta De la moto Señores O de que lo cortamos acá Así que Voy a pedir colaboración También Vamos a cortar Carla María Rosa De Buenos Aires Con este sol Con el cuento Todo el país El aplauso Para este acróbata Para este Gracias Que pasó De la frontera Para mostrar Que vale El reconocimiento Ahí le va Camusa Dónde el aplauso Gracias Por todo este lindo sol Todo el año En cambio Bueno Los felicito a Ramírez Porque realmente Cuando le va por la calle Digo Si lo veo a pie El abrazo Que lo veo a moto Le digo No hay que hacer esto No Lo hace en trena Y lo pasamos hoy Porque si estaba En el micro de Alicia Imagina que nos cocina Es incompatible Que hace la multa En este caso Bueno Yo voy a Camusa Gaby Moseré que hablaba De la importancia De tener a alguien Que es de firma Que esto lo hace Por todo el país Que es reconocido En todo el país Y que por ahí Siempre pasa esto En todos los ámbitos No solamente en esto Vos podés ser un fenómeno En lo que sea Y en tu ciudad Por ahí Sos el pibito del barrio Y en el país Te reconocen Bueno Tuvo la suerte Si se quiere A partir de la esponsorización Que también Tuvo el motoencuentro Para presenciar La gente Lo que es el espectáculo De Gamusa En la ciudad Y además celebrar el cumpleaños Que me imagino Que también Hombre que ha pateado Entre otras cosas Con Quinta Fondo También Estaba parado en la casa Trabajaba con ella Bueno vamos a las placas Agencia Cash De Alan Zanini Quimiela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno A la cabeza De la Quimiela Nacional En el día de hoy El 9553 El 53 El Barco Segundo lugar Para el 4.646 Mirá que lindo Número Los tomates El tercero El 6.608 Cuarto para el 1.261 El quinto El 2.713 El sexto El 4.516 El séptimo El 5.553 El octavo El 8.362 El noveno El 7.735 El décimo El 7.963 Pasamos a la Quimiela De la provincia De Buenos Aires En la cabeza El 1.633 El 33 es Cristo Segundo lugar Para el 8.086 El 86 El humo El tercero El 9.156 El cuarto Para el 4.236 El quinto El 1.807 El sexto El 9.146 El séptimo El 7.177 El octavo El 4.059 El noveno El 1.949 Y el décimo Cierra con el 9.011 La Quimiela De la provincia De Buenos Aires Ahí estamos Juntos Igual Nobles Haciendo Water Un tema nuevo De su disco ¿Jueves? Sí Sí 13 de mínima 31 de máxima Soleado El viernes También con sol La máxima de 31 La mínima de 15 Y el sábado También ahora sol Con una mínima De 17 Y una máxima De 35 Para comer Y el que se case El sábado Y el que se case el sábado A la ley libre Si hay gente que se case La soja 2.140 pesos El cierre del mercado El día mía El trigo cotizó 1.400 pesos El girasol 1.520 La cotización del maíz Cerró en 1.070 pesos Y finalmente El sorgo Lo hizo en 850 pesos Estamos cerrando Me estoy olvidando De algo Que ya me voy a acordar Como siempre Tarde Mañana Recuerde A las 9.30 En el Centro Cultural Esta posibilidad Este curso De una charla Para capacitar Para todos Abierta para todos Y a las 20 En el Centro Tradicionalista Posta de Juárez La reunión de vecinos Del barrio Sarmiento Y Carlos Casado En relación a la facturación De este ¿Algo más? Nada más Tenemos que recordar Que ganó Argentino anoche Claro que sí Por la primera final De la Asociación Benadense De básquetbol El próximo martes En Que seguramente Será transmisión Por la Benadense Cubierta por este canal Puede salir campeón Para eso tiene que ganar Argentino puede ser campeón Ganó anoche 7-8 7-4 Con corte de luz Incluido en Villacaná Gran victoria Del Cuevero De Pablo Casal Que puede ser campeón La semana que viene ¿Qué viene En la continuidad De El día después El día después ¿No? Bien El día después Con todo el fútbol De la región Con goles Con golazos Que vimos en el día de hoy Que lo va a reiterar Si no lo pudo observar En la tarde Nos vemos el día viernes Nosotros mañana Si Dios quiere A las 9 de la noche Que la pase Que hace tanto tiempo Que corres ¡Gracias! ¡Gracias!